Ryan Reynolds, actor de Deadpool ha dado a sus fans algo de información de que habría sido Deadpool 3 antes de la era de Disney. Según el propio Reynolds, el plan original para la secuela habría sido un road trip. Centrada en Deadpool y lo vez no Reynolds tuiteó esta información mientras usaba el hashtag Bell Let's Talk, que alude al cuidado de las enfermedades mentales. Escribe Reynolds, es importante tener discusiones saludables, abiertas y honestas sobre la salud mental. Retuiteando Bell Let's Talk marcamos la diferencia. En caso de que no sea suficiente, antes de que Disney comprase Fox, Deadpool 3 iba a ser un road trip entre Deadpool y Logan. Estilo Rashomon. De verdad, pese a que en 2018 se introdujo en Deadpool 2 personajes importantes como Domino y Cable en la franquicia, parece que la secuela se habría centrado ahora en Lobezno. Lo que ensancharía la larga historia del actor del personaje con Ryan Reynolds. ¿O habrían buscado una alternativa en Fox? Probablemente nunca lo sabremos.